Dios le bendiga. Continuamos con esta serie de lectura y hoy toca en Génesis capítulo 6. La palabra de Dios dice así en el nombre de Jesús. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que vieron los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogida entre todas. Y dijo Jehová, no contenderé mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ciento veinte años. Había gigante en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta las bestias, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé tres hijos, a Zen, a Can y a Jafé. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello, y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, hará aposento en el arca, y la calafateará con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de trescientos codos la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de treinta codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabará a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y es aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne que hay en espíritu, que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, más estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de la bestia según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios te bendiga, y hasta la otra próxima lectura.